Gente, voy a traer la comida y regreso Deme un segundo chicos Deme un segundo, no se vayan GAAA 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 Estas a un paso de conseguir diamantes de Free Fire Les estoy dejando dos links para que puedan acceder a esta página Y puedan obtener sus diamantes, códigos y más Diamantes gratis, que locura Si tu no lo has hecho GAAA 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 No se quiere, pues tiene cabeza Bueno, no se quiere la piwa GAA GAAA 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 GUAAA E GAAA GAAA GAA LIC railway GAAA Música 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 Estaba acostumbrado, mirad Pero los pescadores ganaran bien? Claro, entre 7000 a 6500 ¡Halo we van! Si, es como el Es como el SPM Donde poselo para ser pescador Si, bueno, como si fuera fácil Vamos a salir un día Cagón Me cagón Claro, me cagón Sin internet Sin redes sociales, el Luis se muere Si, yo si me muero Ah, la mierda, me permite Si, se muere y no mas Si, si todo el día estoy con el celular Tuve el barco y el wifi No hay wifi, se muere Ya, se tiró al bar Se tiró al bar ¡Miquelón! ¡Pisa, weón! ¡Hijajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Kolen, ¡Kolen! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Vamos! Onero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mano? No, no Kanon, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡ARILLASO! ¡ÑAW! Oye, ¿por qué me...? Cagón, Pe, mi agón y me puse esta pared para no pasar, Pe. ¿Esto era? Dos seguidos me cayeron. Está bien, Pe, no vengan, no vengan, quédense ahí. ¿Ahora sí pueden venir? ¡Marecones! ¡Ferena, mierda! Confía, dice. Confía, dice. Cuando te muera, déjame tu canal, es lo primero que me dijo. ¡Ferena, mierda! Hola, Golem, vas a estar bien, vas a sobrevivir, Golem, yo te veo que no va a hacer nada. Cualquiera, ¿no? No, aprende. Cholo, cuando te muero, pasame tu canal. No, 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 a ver. ¿Cómo fue? Goleccito vino y dijo, y dijo. No dijo cuando te mueras, dijo que ahora, por las dudas. ¡Ferena, mierda! Goleccito vino, y lo primero que dijo fue, Cholo, me va a morir, weón. Así me dijo, y yo, pero si estás a morir, dame tu canal. Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas. No, no, no. No, 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 no. Hay gente. Hay gente, hay gente. Estamos solos acá. Rojo, el externo. Piso, piso, piso. No, lo remataron, weón. No, no lo remataron. Piso, 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 piso. Sí lo remataron, weón. Ay, compañero. Se cayó, se cayó, se cayó Ah, se cayó Está ahí vivo ¿Dónde está nada? Nuestro compañero, huevón, nos mataron Ah, chucha, F1 Nada más F, nada más Ah, perdón, ay papi, déjame tu canal Adiós Adiós Jajajajajajajajajaja Gente, cae gente Cagones, ah Así soné voy, así soné yo En la casa de madera enfrente hay caja de muerte Están de aquel lado Bueno... No tenemos ¡Me voy a matar! 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 Uno de 500 le di gente y después uno de... Un montón de... ¡Toma, toma! ¡Toma, chelo! Tiene que venir, Wana ¡Pues, nunca ha pasado! ¡No veo nada! ¡Mato! ¡Listo, GG! ¡Woo! ¡Pero la hueva, Maydenazo! ¡Se fue! ¡A la nariz! ¡Se siente chucha, tío! ¡No sé qué estaba haciendo sentencia ahí atrás! ¡Estaba que se quedaba ahí mirando! ¿Qué hacía, Wana? ¡Piso, piso, piso, piso! ¡La conejita playboy ya! ¡Piso, piso, piso! ¡Lévate, vate, vate, vate! ¡MACHE TU MADRE! ¡Me quedé sin bala, huevón! ¡No te lo puedo creer cómo hacerme! ¡Fue increíble, gente! ¡Fue increíble, gente! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Tengo que perseguirlo hasta el final del mundo! ¡Toma, ya sea que noto! ¿Se lo te van a matar? ¡Uuuh! ¡Le rompí la cabeza! ¡Uy! ¡Ase se la tumbaron! ¡F! 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 ¡Vamos a buscar, carajo! ¡F! ¡F! Cabopan! Si nos ven con polito mojado, a golen yami ¡Con firme! Estamos pensando seriamente ¡Esta es mierda! ¡Ah, chicha! Yo solo entonces Falta plata Al punto ¡Nepef! ¡Ah!! su madre ¡Que te cachaste! Te arrepeto Ojalá Ojalá ¿Con qué tienes algo de malo que te vean con polito mojado? Ojalá que me cache ¡Que te cache te ресurhan! ¡Cabón! ¡Cabón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Cabonazo! Voy a llegar los días ya en este año ¡Ojalá, gente! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ojalá, Pequete! ¡No imaginas nadie! ¡En mi puta vida! ¡En mi puta vida, gente! ¡De nada, Pequete! ¡En mi puta vida, gente promocionada! ¡Me traigla a valer de este concha sumar el día que llegue de millones! ¡Cabón! ¡Me cagón! ¡Bonito, Juan! ¡Felicidades! ¡Pero! ¡Todas esas miniaturas! ¡Caquerosas, cochinas! ¡Ay! ¡Te hice con amor! ¿A qué me lo sabe darle? ¡Habemos dado un vuelto! ¡Oye, no hay gente! ¡Me da mal están! ¡Sí, gente! ¡Pero está metido en las casas! ¡Ah, sí! ¡Le hice acá! ¡Hay dos en esta casa verde, ah! ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Hay más gente acá! ¡Tengo 19 paredes, ah! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Se ven a lo bueno, se ven a lo chido, gente! ¡No te mueres! ¡Nomás que no te tumpen, weón! ¡O al otro, te tumpen! ¡Papi, ven! ¡Papi, retrasé! ¡Papi! ¡Sat! ¡Live! ¡Ven! ¡Muerta, muerta, muerta, muerta! ¡El de barrio, weón! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Lleva su cosa, lleva su cosa! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Todos estos de acá! ¡Ven, suby, suby, suby! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡Live! ¡Vamoo! ¡Live! ¡Jije, jaja! ¡Jajaja! ¡Utos! Estamos muy difíciles, isn't there, ah? Estuvo difícil, ¿no? ¡Unta la gente, tú! ¡Ahí está, ape! Oye, esta que esta bonita la firme